En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Somos nada, Dios es todo Padre te amamos, continúa divina voluntad A pensar en nuestra mente, a circular en nuestra sangre A mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos A hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros A palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos A sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad Sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre Ven a orar en nosotros, y después, ofrécete a ti mismo esta oración Como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos Y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas Así, fundidos en tu querer, Jesús Te adoramos, presente en este sagrario Y en los de toda la tierra Ponemos nuestro corazón a palpitar junto al tuyo En el tuyo Para darte el calor de nuestro amor Y ser incendiados en el fuego del tuyo Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amén Ponlo aquí en la silla, porfa No se va a sentar, pero lo vamos a poner en la silla ¿Cómo les va con el frío? Si lo disfrutan Más nos vale Yo nunca me había puesto a pensar que el frío fuera disfrutable Y alguna vez un amigo que estudiaba en la Universidad Pontificia de México Estaba haciendo mucho frío allá Y dije, ay Dice, es como un abrazo muy intenso que penetra hasta los huesos Dije, ah, mira Muy bien Ánimo con tu abrazo Sigue de paseo el niño Y yo no me canso de De mirarlo y de pensar muchas cosas En el volumen 1 de María Valtorta En la lectura 60 Jesús le da una visión De cuando estaban en Egipto Que quizá alguno de ustedes escuchó en YouTube En días pasados Y Valtorta describe un poco la casita Dice, pues, que es Una casa que es nada más así como un cuadro con dos puertas Rodeada de Una cerca de cañas Clavadas en la tierra En un lugar, pues, de arena Y Ve a Jesús Jugando allí Dice que Se ve como de dos años y medio Y Bueno Además dice que hay un arbolito Esto y aquello Dice, cerca sobre Una estera Está el niño Jesús Junto al árbol, pues Que es una estera No es como una especie de tapete Creo que sí, ¿no? Creo que sí Que usaban para dormir Entonces Cerca sobre una estera Está el niño Jesús Me parece que tiene dos Dos años y medio al máximo Juega con algunos pedacitos De madera Tallados Que parecen ovejitas O caballitos Y con algunas virutas De madera blanquecina Menos Enrizadas Que sus rizos de oro Con sus manitas gorditas Trata de poner Estas virutas En forma de collar En el cuello De sus juguetes ¿Quién le hizo A esos animalitos? San José También Dice Está sano Sonríe Es muy hermoso Una cabecita Con rizos Tupidos Y dorados Su piel es blanca Y hermosa De color rosa Ojitos vivos Brillantes De un azul oscuro La expresión Naturalmente Es diversa Pero reconozco El color de los ojos De mi Jesús Dos zafiros Oscuros Y hermosísimos Tiene una camisita Blanca Que debe ser Su tuniquita Las mangas Le llegan Hasta los codos En sus piececitos No tiene nada Sus pequeñas sandalias Están en la estera Y le sirven También de juguete Pues pone Sus animalitos Dentro Y los jala De la correa Como si fuesen Un carrito Son unas sandalias Muy sencillas Una suela Y dos correas Que parten Una de la punta Y otra del cañal Y bueno Las describe un poco Y dice Un poco más allá Y también bajo la sombra Está la virgen Teje en un rústico Telar Y cuida al niño Veo las manos Delgadas y blancas Que van y vienen Metiendo la lanzadera En el tejido Y con sus pies Que traen sandalias Mueve el pedal La túnica que viste Es de color de malva Un violeta rosado Como ciertas amatistas No tiene nada Sobre su cabeza Y así puedo ver Que su cabellera rubia Está dividida En dos partes Y que su peinado Son unas trenzas Sencillas Que le forman Un adorno En la nuca Si se peinaba Las mangas De su túnica Son largas Y estrechas Ningún adorno Fuera de su belleza Y de su dulcísima expresión El color de su rostro De sus cabellos Y ojos La forma De su rostro Siempre son los mismos Desde que los veo Aquí parece muy joven Tal vez frisa A los veinte años Algunas veces Se levanta Se inclina Sobre el niño Al que vuelve A poner sus sandalias Y se las amarra Con cuidado Y luego Jesús Se las quita Luego lo acaricia Y le besa En la cabecita Y en sus ojitos El niño trata De decir Algunas palabritas Y ella responde Pero no comprendo Las palabras Luego regresa A su telar Extiende sobre él Y sobre la tela Un lienzo Toma el banco En que estaba sentada Y lo lleva dentro El niño la sigue Con la mirada Sin importunarla Porque lo deja solo Se ve que el trabajo Ha terminado Que llega la noche De hecho El sol se esconde Entre los desnudos Arenales María regresa Toma de la mano A Jesús Y lo levanta De donde estaba sentado El niño obedece Sin resistencia La mamá Recoge los juguetes Y la estera Y los lleva dentro Él corre Con sus piernecitas Curvas A donde está La cabrita Y le echa Los brazos Al pescuezo La cabrita Bala Y restriega Su hocico Contra la espalda De Jesús María regresa Trae ahora Un largo velo Sobre su cabeza Y un cántaro En la mano Toma a Jesús De la manita Y se van los dos Dando vuelta Por la casita No sé qué tanto Continuar leyendo Porque en esta visión No hablan Ella solamente ve Cómo es Su Ordinario vivir Entonces La virgen Llega por Jesús Ahora van A caminar Hacia el pozo Al salir de Esa Pequeña valla De cañas María voltea A ver si viene José Después de un rato Ve que viene Y El encuentro Es muy bonito Dice María Sonríe Y el niño Los saluda Con grititos De alegría Y extiende Su brazo Derecho Que está Libre Cuando los tres Se encuentran José Se inclina Para ofrecer Al niño Una fruta Que me parece Manzana Por el color Y forma Luego le tiende Los brazos Y el niño Deja a la mamá Y se sube En ellos Inclinando su cabecita Contra el cuello De José Que lo besa Jesús también Lo besa Un cuadro De gracia Sin par Olvidaba decir Que María Había sido Muy atenta En tomar Los instrumentos De trabajo De José Para que libremente Pudiera tener Al niño En sus brazos Después José Que se había Cuclillado Para estar Al tamaño De Jesús Se levanta Toma Con su mano Izquierda Sus instrumentos Y con su brazo Derecho Al pequeño Jesús Se dirige A casa Mientras María Va a la fuente A llenar El cántaro Y ve Como entran Y se disponen Para la cena Rezan un poco Dice Obviamente No se hacen La señal De la cruz Que todavía No era Una costumbre Pero rezan algo Y ve Como comen Cada uno Y después Jesús Da A Baltorta Unas Instrucciones Muy interesantes Sobre El orden Que había En aquella casa Y habla De como Estos Pobres Porque eran Pobres No tuvieron La dicha De ser Pobres En su tierra Sino En un lugar Que no era El de ellos Y dice Que entre José y María El único Pensamiento Que rige Es el de hacer Que la existencia Sea lo poco Menos dura Posible Para Jesús Dice Era el amor De padre Que se manifiesta En mil modos Tenían una cabra Que compraron Con muchas horas De trabajo Me habían hecho Mis juguetes Me llevaban fruta Solo para mí Sin que ellos La probaran Amado padre mío El de la tierra Cuanto te amó Dios Cuanto Dios Padre Que está en los cielos Cuanto El hijo suyo Que había venido A la tierra Como salvador Y describe Cómo era el amor Entre San José Y María Dice En esta casa No hubo nerviosismos Altercados Caras fruncidas Nunca el reproche mutuo Y mucho menos Se reprochó algo a Dios Porque no los colmaba Con bienes espirituales José no echa en cara A María Que sea la causa De su molestia Y María A José El de no saber Proporcionarle Mejores comodidades Se amaban santamente Esta es la razón Y por eso Su preocupación No consistía En buscar Su propio bien Sino el del cónyuge El verdadero amor No conoce egoísmo El verdadero amor Siempre es casto Aunque no sea perfecto En la castidad Como lo era El de aquellos Dos esposos Vírgenes La castidad Unida a la caridad Trae consigo Un cortejo De todas las virtudes Y hace de dos Que se aman Castamente Dos perfectos Y santos Cónyuges Y habla de como En aquella casa Se oraba Y dice En las casas De hoy Es raro Quien reza Como en aquella casa Había frugalidad ¿Saben que es la frugalidad? Creo que es Semejante a austeridad Es decir Tener Y usar De lo necesario Y nada más Dice Había frugalidad Y la hubiera habido Aun cuando no hubiera Faltado el dinero Se come para vivir No se come Para dar placer A la garganta Ni para saciarse De manjares caprichosos Hasta no poder más Y sin pensar En aquellos Que no tienen Habla de como Se amaba El trabajo En aquella casa Y como reinaba La humildad Dice María Habría podido Tener humanamente Hablando Miles y miles De razones Para ensobervecer Su perfecta Inteligencia Su belleza Además de sus Dotes espirituales Dice Para ensobervecerse Y hacerse Venerar De su esposo Muchas de las mujeres Lo hacen Tan solo Por ser un poco Más cultas O más nobles Por nacimiento O más ricas Que el marido María Es esposa Y madre De Dios Y sin embargo Sirve No se hace Servir Del esposo Y esto Por amor A él José Es el jefe De la casa Dios Lo juzgó Digno De ser Cabeza De familia De recibir De recibir De él El encargo De custodiar Al verbo Encarnado Y a la Virgen Complacencia Del Espíritu Santo Y sin embargo Se preocupa Por socorrer A María En sus fatigas Y trabajos Y él Hace Los más humildes Quehaceres Para que María No se fatigue Tanto Y cuanto Le es posible Se industria Para hacerle Cómoda A la casa Y para que el jardín Tenga flores En aquella casa Se observó El orden El orden Sobrenatural Moral Y material Dios Es la cabeza Suprema Y a él Se debe dar Culto y amor Y esto Es el orden Sobrenatural José Es la cabeza De la familia Y a él Se le debe dar Afecto Respeto Y obediencia Y ese es el orden Moral La casa Es un don De Dios Como los vestidos Y los muebles En todas las cosas Está la providencia De Dios Tantas cosas más Esta ya es la 61 Bueno Cuando yo leía Esta lectura Pensaba En Mi Dios Niño Que juega Con Borreguitos Y caballitos De madera Y Si También Y que abraza Su cabrita Y que se quita Las sandalias Y Más detalles Pensaba Y ese Es Dios Y ese Es Dios ¿Por qué Quiso ser Niño? Ciertamente Hay un número Del catecismo ¿No? Donde dice eso Pero que dice Que quiso Eso Literalmente Vivir Todas las edades Un día Luisa le pregunta A Jesús Es el volumen 8 El 30 de diciembre De 1908 Meditaba ella En el misterio De la infancia De Jesús Y decía Niño Mío A cuantas penas Quisiste sujetarte No te bastaba Con venir Ya grande Has querido Venir Niño Sufrir La estrechez De los pañales El silencio La inmovilidad De tu pequeña Humanidad De los pies De las manos En que aprovecha Todo esto No lo sé Pero Al menos Antes de conocer Lo que Jesús Le dice a Luisa Me da la impresión De que La única utilidad Que le encontramos A su infancia Es la de Enternecernos Un poco Así como Pues bueno Lo útil es que predique Lo útil es que haga milagros Lo útil es que Que muera Pero todos los demás Ser un bebé Y decir Gugu Tata Y bueno A lo mejor En ese idioma Se decía otra cosa Dice Mientras esto decía Se ha movido En mi interior Y me ha dicho Hija mía Mis obras Son perfectas Quise venir Pequeño Infante Para divinizar Todos los sacrificios Y todas las pequeñas acciones Que hay en la infancia Así que Hasta en tanto Que los niños No llegan A cometer pecados Todo queda absorbido En mi infancia Y divinizado Por mí ¿Qué pasa? ¿Cómo? Los niños ¿Qué? ¿Qué pasa Con todos sus actos? Jesús los diviniza Mientras no llega El pecado ¿Y cuándo llega El pecado? Casi a la par Del uso De la razón Casi ¿Mande? Ay yo ya no sé A qué hora En qué momento Los niños Tienen uso De razón Se supone Que alrededor De los siete Pero Yo no lo sé Pero el uso De la razón Entra antes Dice Cuando después Comienza el pecado Entonces comienza La separación Entre yo Y la criatura Separación dolorosa Para mí Y para ella Luctuosa ¿Qué es luctuosa? De muerte Y dice Luisa ¿Cómo puede ser esto? Si los niños No tienen uso De razón Y no son capaces De merecer ¿De merecer qué? De merecer Que su acto Sea divinizado O sea Vivir en la divina Voluntad Requiere Una aceptación Y una comprensión De qué se trata Entonces Aunque es el volumen ocho Y Luisa Todavía no sabe Mucho de eso Sin embargo Pues ya sabe algo Y pregunta ¿Cómo puede ser Que sus actos Sean divinizados Si Ellos no tienen razón Ni Ni Bueno No tienen el uso Más bien No es que no tengan la razón Sino no tienen el uso Y no son capaces De merecer Y dice Jesús El mérito Lo doy Yo El mérito Lo doy Primero Por gracia Mía Segundo Porque no es De su voluntad El no querer Merecer Sino que es Porque así Es el estado De infancia Dispuesto por mí Bueno Eso se entiende ¿No? O sea Si el niño No puede merecer O sea No puede hacer méritos Como tal No es exactamente Porque no quiera Sino porque Él la dispuso Que la infancia Sea así Así que de algún modo Cumple la voluntad De Dios Sin oponerse a ella El niño Y además No sólo Queda honrado Sino que también Recoge el fruto Un jardinero Que ha plantado Una planta A pesar de que La planta No tiene razón El escultor Que hace una estatua Y tantas otras cosas Sólo el pecado Es lo que destruye Todo Y separa A la criatura De mí Pues todo lo demás De mí Parte hacia Las criaturas Y a mí Regresa Aún las acciones Más triviales Con la marca Del honor De mi creación O sea Si en un jardín Se pueden sacar Flores Y frutos Aunque las plantas Por sí no tengan razón Y sin embargo Por el trabajo Del agricultor Se obtiene Aquella ganancia Pues cuando En la criatura Falta el uso De la razón Pues él Cultiva Y obtiene Su fruto Como con su trabajo Con el trabajo De su infancia De él En la que quiso Recapitular Todas Las Vidas Humanas Luego en el volumen 24 El 30 de agosto De 1928 Dice Luisa Mi amable Jesús Se hacía ver Como pequeño niño Que estrechándose a mí Me hacía muchos mimos amorosos O como es bello Verlo en su infantil humanidad Todo amor Todo confianza El alma siente tal confianza Con Jesús Porque ve En él Su humanidad Que le asemeja Tanto Que se hermanan Juntos Se identifican Y uno se transforma En el otro Eso pasa con los niños Basta encontrar Otro niño Y Ah muy bien Jugamos a esto Y tú haces esto Y Y se entienden Y Hacen todo muy bien Bueno pero en este caso Este niño es Dios Pues Dice El alma Siente tal confianza Con Jesús Porque ve en él Su humanidad Que le asemeja tanto Que se hermanan juntos Se identifican Y uno se transforma En el otro Así que El velo De la humanidad De Jesús ¿Qué es la humanidad De Jesús? Funciona como un velo No es sólo Un velo O sea No es sólo Como su vestido Que lo cubra No Porque él se hizo Carne ¿Sí? Pero esa humanidad Que él asume Como naturaleza propia También Le sirve también De velo Que cubre ¿Qué? La divinidad Dice así Que el velo De la humanidad De Jesús En el cual Encierra dentro Su divinidad Adorable Sirve como Medio De confianza En el cual La pobre criatura Pierde todo el temor Y se está Con su Jesús Toda amor Más que hijo Entre los brazos De su Padre Celestial Es tanto El amor De Jesús Que dice A la criatura No temas No temas Soy tuyo Similar a ti Vestido Como tú Y es tanto Mi amor Que escondo La luz Interminable De mi majestad Dentro de mi Humanidad Para hacerte Estar Conmigo Como una Pequeña Niña En mis brazos Y dice Luisa En cambio Cuando mi amado Jesús Hace salir De sí Su divinidad Su misma Humanidad Queda eclipsada En aquella luz Interminable Y yo siento La gran distancia Entre yo Y mi creador Su majestad Divina Resplandeciente Me aniquila Me hunde En mi polvo Y no sé A dónde ir Para huir De su luz Porque no hay Punto Donde no se encuentre Yo soy El pequeño átomo Que quedo abismado En su misma luz Me parece Que estoy diciendo Desatinos Por eso Mejor sigo Adelante La carta A los colosenses Dos Nueve Dice En una pequeña frase Lo que Luisa ha explicado En él Reside Toda la plenitud De la divinidad Corporalmente Y vosotros Alcanzáis La plenitud En él ¿Por qué es tan bonita La infancia? Además de la belleza física Propia de la infancia Pues hay algo más ¿Verdad? Hay mucho más Aquellas miradas Y aquellas sonrisas En las que no hay Complejos Traumas Egoísmos Dan una belleza sublime A esos rostros tiernos Al decir tiernos No me refiero Solo a la dulzura Sino A la pequeñez Tiernos Bueno En el volumen 16 Dice Noviembre De 1903 Dice Luisa Estaba Abandonándome Toda En los brazos De mi dulce Jesús Y mientras Oraba Veía A mi pobre Alma Pequeña Pequeña Pero de una Pequeñez Extrema Y pensaba Entre mi Como soy Pequeña Tenía razón Jesús En decirme Que yo era La más pequeña De todos Quisiera Verdaderamente Saber Si entre todos Yo soy La más pequeña Mientras esto Pensaba Mi siempre Amable Jesús Moviéndose En mi interior Me hacía Ver que Tomaba En sus brazos A esta Pequeña Y se la Estrechaba Fuerte A su Corazón Y ella Se dejaba Hacer Lo que Jesús Quería ¿Quién Se dejaba Hacer Lo que Jesús Quería? El alma De Luisa Recuerden Que es Común Que Luisa Ve Bueno No sé Si sea Común Creo que Si En algún Lugar Lo dice Que de Ella sale Una pequeña Niña Que camina Como Como A tientas En aquel Inmenso Vacío Que Es la Inmensidad De la Divina Voluntad Es así Como ella Ve su Alma Alguna Vez Le llega A preguntar A Jesús Que ¿Quién Es esa Niña? Y le Dice Es tu Alma Si ¿Quién Es esa Niña Que Tanto Quiere Jesús Y Que Salió De Adentro De Mí Le Dice Es tu Alma Entonces Dice Mi Querida Pequeñita Te He Escogido Pequeña Porque Los Pequeños Se Dejan Hacer Lo Que Se Quiere No No Caminan Por Sí Mismos Sino Que Se Hacen Conducir Es Más Tienen Miedo De Dar Un Paso Por Sí Solos Si Reciben Dones Sintiéndose Incapaces De Custodiarlos Dones Se Refiere A Regalos Si Reciben Dones Sintiéndose Incapaces De Custodiarlos Los Depositan En El Regazo De La Mamá Los Pequeños Están Despojados De Todo No Se Ocupan De Si Son Ricos O Pobres No Se Preocupan De Nada O Como Es Bella La Edad Infantil Llena De Gracia De Belleza Y De Frescura Por Eso Por Cuanto Más Grande Es La Obra Que Quiero Realizar En Un Alma Tanto Más Pequeña La Escojo Me Gusta Mucho La Frescura Y La Belleza Infantil Me Gusta Tanto Que La Conservo En La Pequeñez De La Nada De Donde Ha Salido Nada De Propio Hago Entrar En Ella ¿Cuál Es la Belleza Pues De Los Niños Que No Han Añadido Empastes Repintes Tachones A A La Perfecta Obra De Dios No Hay Nada De Voluntad Humana Sino Que Hay Mucho O Todo De Lo Divino Esa 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 Que No Existe De La Nada Nada Sino La Nada Donde Mi Voluntad No Pone Sus Sus Añadiduras Desastrosas Cuando Se va A Restaurar Una Imagen De Estas Así Un Poco Antiguas Parte Del Proceso Es Hacerle Todo Un Estudio Para Ver Que Cosas Tiene Que No Son Originales Y Quitar Quitar Como Sea Posible Para Dejarla Lo Más Posible En Su Estado Original Si Porque A veces Cuando Se Intenta No Siempre Pero Humanamente Hablando Cuando Se Intenta Restaurar Una Imagen A veces Quedan Peores Si Quedan Todos Emplastados No Se Y Eso Es Lo Que Pasa Con Los Seres Humanos Cuando Intentamos El Super Desarrollo Humano Que Consiste En Hacer Crecer A Mi Mi Yo Sin Jesús Que Feo Que Feo Resultado Queda Dice Aquí En Medio Voy A Leer Otra Lectura Es El Volumen 4 El 16 De Julio De 1901 Dice Esta Esta Mañana Se Ha Dignado Venir Transportándome Fuera De Mi Misma Encontrándome Ante Jesús Bendito Veía Mucha Gente Y Los Males De La Generación Presente Mi Adorable Jesús Los Miraba Con Compasión Y Dirigiéndose A Mí Me Ha Dicho Hija Mía Quiere Saber De Dónde Comenzó El Mal En El Hombre El Principio Es Que El Hombre En Cuanto Se Conoce A Sí Mismo O Sea Empieza A Adquirir El Uso De La Razón Se Dice A Sí Mismo Yo Soy Algo Y Creyéndose Alguna Cosa Creyéndose Ser Alguna Cosa Se Separa De Mí Imagínense Un Racimo En Una Vid Que Diga Yo Soy Un Racimo Soy Una Vid Yo Puedo Yo Soy Y Cuando Entra Ese Yo Sucede La Separación Y Entonces Ese Yo Soy Corta Con La Vid Y Entonces ¿Qué le Pasa? Empieza A marchitarse Si O sea Esa Vid Más Bien Ese Racimo No No Existe No No Tiene No Tiene No Tiene No Tiene Unido Y Forma Una Bella Unidad Con La Vid Pero Cuando Dice No Yo entonces ese yo corta y no queda más que la muerte el único que puede decir yo soy es Dios, de hecho ese es su nombre yo soy nosotros solo podemos decir soy tuyo por mi soy nada, en ti soy todo pero yo, por mi ni algo, ni nada cuando la criatura dice yo soy algo se autoerige como nuevo ídolo dice en cuanto el hombre comienza empieza a adquirir el uso de la razón se dice a si mismo yo soy algo y creyéndose alguna cosa se separa de mi no se fía de mi que soy el todo y toda la grandeza y fuerza la toma de el mismo que fuerza tiene el racimo separado de la vid dice Jesús en el evangelio de San Juan sin mi nada podéis hacer y está hablando en ese contexto de la vid los sarmientos y se separa de mi y toda la confianza y fuerza la toma de el mismo y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio y perdiendo el buen principio cual será su fin después separándose de mi que contengo todo bien que puede esperar de bien el hombre siendo él un océano de mal sin mi todo es corrupción miseria y sin ninguna sombra de verdadero bien y esta es la sociedad presente uvas que se han querido separar y se han vuelto no solo pasas sino podredumbre si o sea si algún bien puede tener la criatura algún bien que piensa tener es lo que le queda de rastro de Dios o es una ilusión pero eso que queda pronto si es algo de lo que le queda de Dios conforme más se aleja más lo pierde y si es una ilusión pues tarde que temprano simplemente desaparece dice que le viene a la mente el génesis cuando se vieron a sí mismos y se encontraron desnudos se dieron cuenta que estaban desnudos y Jesús le aclara a Luisa antes del pecado no estaban desnudos no es que tuvieran vestimentas físicas no las necesitaban sino que la luz de mi voluntad que vivía y reinaba en ellos se desbordaba como pasaba con Jesús resucitado se ocultan de Dios porque ya no se sienten unidos a Él el yo soy cada vez que lo digo le quito a Dios su lugar no sólo su nombre su lugar y bueno en el lenguaje pues no no podemos usar de otro modo quizá pero en la conciencia recuperar yo no soy es sólo Jesús entonces volvemos a la otra lectura donde Jesús habla de la belleza infantil dice me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada eso que decíamos de conservarse en el estado en el que Dios lo crea donde no hay cosa de voluntad humana no hay añadiduras sino sólo está lo original que es de Dios y es la belleza de los niños conservar la impronta directa de Dios y conforme crecen la van perdiendo si debes hacer todo todo lo que quiere la sociedad pero crecemos sin saber la finalidad de nuestra existencia que es dejar a Jesús vivir y crecemos con la conciencia de todos los deberes humanos sociales debo portarme así debo aparecer así pero no sé por qué existo me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada de donde ha salido nada de propio es la nada que debemos tener nada de propio dice nada de propio hago entrar en ella para no hacerle perder su pequeñez y así conservarle la frescura y la belleza divina de donde ha salido y es que no debemos tener cosas propias debe ser todo en común si yo tengo algo que sea mío eso ya no lo tengo en común con Jesús ya se lo quité a él y si algo le quito estoy robando para poder conservar bellos hermosos los dones de Dios hay que tenerlos siempre en común con él con la conciencia de que no son míos y es por esto que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo 11 25 yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños esa frase la entenderemos más con lo que sigue dice Luisa Jesús amor mío me parece que soy muy mala y por eso soy tan pequeña y tú dices que me amas mucho porque soy pequeña Luisa es una pues es que de repente nuestra mente como que choca ser grande ser bueno ser pequeño ser malo no sé o sea esos conceptos en nuestra mente no siempre están bien ordenados entonces Luisa se ve a sí misma pequeña ve su alma pequeña y infiere que es que no ha crecido debido a su maldad o sea como que no ha crecido en el bien algo así es lo que ella piensa entonces dice me parece que soy muy mala y por eso soy tan pequeña o sea no he crecido mi alma no ha crecido y tú dices que me amas mucho porque soy pequeña como puede ser y Jesús pequeñita mía en los verdaderos pequeños no puede entrar la maldad sabes tú cuando comienza a entrar el mal el crecimiento o sea ese crecimiento que es malo dice cuando comienza a entrar el propio querer en el evangelio Jesús declara las bienaventuranzas bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobres hay quien se queda pensando que esa pobreza es que ser pobre de espíritu es igual a ser tonto hay quien llega a pensar eso que la pobreza de espíritu es eso mientras que la pobreza de espíritu es esto que Jesús dice no tener cosas propias pero que dice Jesús en el evangelio dichosos los pobres de espíritu porque que porque de ellos es el reino o sea no tienen nada de propio no le han robado a Dios no se han enriquecido quitándole a Dios lo que es de él pero en cambio Dios les da todo lo que es suyo su reino que es su vida en acto entonces sabes tú cuando comienza a entrar el mal el crecimiento y yo añadiría y yo añadiría aquí la riqueza esa de la que el evangelio está en contra cuando comienza a entrar el propio querer a medida que este entra la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma y el todo con mayúscula Dios sale de la pequeñez de la criatura y a ella le parece que su pequeñez se engrandece los cursos de auto ¿qué? y a ella le parece que su pequeñez se engrandece pero grandeza de llorar no viviendo Dios del todo en ella se aparta de su principio deshonra su origen pierde la luz la belleza la santidad la frescura de su creador parece que crece ante sí misma y quizá ante los hombres pero ante mí o como decrece tal vez se hará grande pero no será jamás mi pequeña predilecta a la cual llevado de amor hacia ella porque se conserva como la he creado la lleno de mí y la hago la más grande a la cual ninguno podrá igualar la hago él sólo el artista el hacedor es quien sabe hacer crecer bien la obra sin que quede deformada pero cuando yo le digo no 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 aquí yo yo crezco yo soy yo tengo yo hago yo sé yo puedo entonces él dice muy bien pues haz tú y que resulta un horror a mí particularmente me da un poco de de tristeza ver crecer a mis sobrinos o sea no me no me duele que crezcan en sí no sino me es triste verlos ir perdiendo naturalmente naturalmente me refiero en el proceso humano de la existencia humana ir perdiendo esa frescura esa dulzura esa espontaneidad y empezar a entrar en el mundo del yo del no quiero del no me gusta de los entrar en el mundo de los temores de los egoísmos me ha tristeza y yo sé que yo mismo he pasado por todo ese proceso pues y por eso Jesús insiste vuelve a la nada en vez de avanzar ahora quiero que retrocedas pero al punto en el que yo te creé para que allí me dejes a mí retomar el trabajo pero a mí es un poco chocante a nuestra mente la paradoja entre lo que Dios quiere y lo que nosotros pensamos pero pues siempre Jesús nos dirá apártate de mí Satanás porque tú piensas como los hombres no como Dios y continúa esto hice esto hice con mi mamá celestial entre todas las generaciones ella es la más pequeña porque no entró jamás su querer como obrante en ella sino siempre mi querer eterno es decir tenía su voluntad pero le daba el pleno dominio a la voluntad divina dice y esto no sólo la conservó pequeña bella fresca incluso físicamente incluso y esto no sólo la conservó pequeña bella fresca como había salido de nosotros sino que la hizo la más grande de todos en ese no querer crecer con mi voluntad humana Dios puede hacer el crecimiento de su voluntad divina como decía Juan Bautista es preciso que yo decrezca y que él crezca pero eso en cada uno es preciso que yo disminuya en en todo lo mío pues en mi soberbia en mis temores que yo disminuya en mi dureza en mi ser áspero y que crezca Jesús con su dulzura con su bondad con su santidad toda divina y el mundo dice lo contrario no crece tú y eso lleva implícito corre a Jesús porque si creces tú ya no cabe él entonces no sólo la conservó pequeña bella fresca como había salido de nosotros sino que la hizo la más grande de todos o como era bella pequeña por sí misma pero grande superior a todos en virtud nuestra nosotros crecidos por nosotros mismos y miserables en lo divino perdemos el estado original dice y fue sólo por su pequeñez por lo que fue elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó así que como ves todo el bien del hombre es hacer mi voluntad y todo el mal es hacer la suya porque hacer mi voluntad me hace crecer a mí y quitar a Jesús elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó como dice la virgen en el magnificat porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí él ha hecho obras grandes por mí a través de mí pero lo que sigue derribó a los soberbios ¿quién es el soberbio? el que dice yo soy y exaltó a los humildes y eso la virgen ¿en dónde lo reconoce en primer lugar? en ella en ella el mérito que nosotros podemos tener es el de conservarnos pequeños ese es nuestro mérito no estorbar un pequeño ejemplo una niña que está enfrente al espejo porque la mamá tiene que peinar pero la niña se quiere peinar si la niña no cede ¿qué pasa con su peinado? pues no se puede y eso hacemos nosotros no, no, no yo sé yo puedo yo hago no, no tú tú no más no más dime cómo pero yo lo hago eso cuando mucho es lo que hacemos tú dime cómo porque yo quiero hacer tu voluntad yo yo voy a hacer tu voluntad y aquí es ven Jesús a tú hacer tu voluntad en mí y mi labor es no estorbarte lo hacía con su alma no tiene nada de de importante que lo haga con su cuerpo y entonces después de que le habla dice por esto para venir a redimir al hombre elegí a mi madre por pequeña y por medio suyo me serví de ella como canal para hacer descender sobre el género humano todos los bienes y los frutos de la redención y después de esto pues le habla de por qué la ha elegido ahora a ella Luisa para enseñarnos a vivir como era en el principio ahora y cumplir la finalidad del orden el puesto para el que Dios nos creó que es hacer la voluntad de Dios como en el cielo y dice y por eso te necesito pequeña Luisa se queja de que es pequeña y le dice ah pues por eso así te ocupo así iba a decir así estás mandada a ser pero no así la hizo y ella se conserva así ese es el mérito ese es el mérito de Luisa conservarse así y obviamente en su infancia pues ella también empezó a tener el crecimiento natural del yo y de todo esto pero ahí vemos todo el volumen 1 que es nos narra toda esa labor para quitar todo eso ese es el volumen 1 quitar las añadiduras los emplastes los pintorragiados que yo me he puesto y dejarlo original para que Dios cumpla su belleza allí pues la belleza de la pequeñez ahora en el volumen 19 el 6 de junio de 1926 siguiendo en la pequeñez pues Jesús mismo quiso ser niño como dijimos al principio para poder asumir en él los actos de todos los niños y divinizarlos y que pasa entonces con los actos de los niños son divinos hasta que llega el primer pecado que llega muy cerca de cuando se adquiere el uso de la razón dice estaba según mi costumbre haciendo mis actos en la voluntad suprema y trataba de encontrar todo lo que hizo mi Jesús mi mamá celestial la creación y todas las criaturas ahora mientras esto hacía mi dulce Jesús me ayudaba a hacerme presente todos sus actos que yo omitía buscar no teniendo la capacidad para ello y Jesús todo bondad me hacía presente su acto diciéndome si se entiende lo que está haciendo Luisa está girando si ayudada de su inteligencia está tratando de poner su amor en cada acto de la vida de Jesús además en todo lo que hace la voluntad de Dios en la creación y en la vida de cada criatura y Jesús le ayuda o sea le hace presente a su inteligencia esos actos y le dice hija mía en mi voluntad todos mis actos están presentes es decir no sólo los estás recordando sino que están en acto como alineados entre ellos mira aquí están todos los actos de mi infancia están mis lágrimas mis gemidos está también cuando de pequeño niño pasando por los campos tomaba las flores esto era en Nazaret porque en Egipto no había más que las que su mamá cultivaba y esas no las arrancaba pasando por los campos tomaba las flores ven a poner tú te amo sobre las flores que tomo y sobre mis manos que se extienden para tomarlas en aquellas flores era a ti a quien miraba era a ti a quien tomaba como pequeña florecita de mi voluntad si se han puesto a detenerse a pensar que en cada acto de la vida de Jesús nos tenía presentes uno por uno no sé por qué pero los números que quiero del catecismo hoy no me los encuentro pues sí en el 478 del catecismo dice Jesús durante su vida durante su vida que abarca su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros durante su vida o sea toda desde niño hasta su muerte nos ha conocido ¿qué significa? nos tenía presentes nos miraba y nos amaba dice a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros de modo que podemos decir con San Pablo el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí bueno pero con esto que Luisa dice entendemos un poquito más el alcance de eso más bien con lo que Jesús le dice en aquellas flores te miraba a ti ¿cómo continúas teniendo amores humanos? teniendo esta plena seguridad y le dice Jesús no quieres tú entonces hacerme compañía en todos mis actos infantiles con tu amor y con entretenerte conmigo en estos actos inocentes o sea Jesús dice yo ya te veía yo ya te amaba pasaba el tiempo en la tierra pensando en ti amándote a ti tú no me quieres dar tu compañía consciente y voluntaria en esos actos míos después está cuando de pequeño niño cansado de llorar por las almas tomaba un brevísimo sueño pero antes de cerrar los ojos te quería a ti para reconciliar el sueño quería verte besar mis lágrimas al imprimir tú te amo en cada lágrima y con el arrullo de tú te amo me hagas cerrar los ojos al sueño y esto debemos tenerlo presente pues siempre pero es muy necesario cuando meditamos la pasión o sea no estás meditando un hecho pasado sino que si lo haces en su voluntad estás viviendo con Jesús ese momento y Jesús cuando sufría eso él sentía el consuelo que desde ahora tú le das pero mientras duermo no me dejes solo sino espérame a que me despierte a fin de que igual que al cerrar mis ojos al sueño así al abrirlos me despierte en tú te amo hija mía estaba establecido para quien debía vivir en mi querer que fuera inseparable de mí y a pesar de que tú entonces no existías mi voluntad te hacía presente y me daba tu compañía tus actos tú te amo tú no existías pero mi voluntad te hacía presente como mi madre está leyendo ahorita otra vez tierna amada pues esto que estoy diciendo le hace muchos clics porque allí nos ilustra en ese libro aunque no tengamos la certeza de que es verdadero nos da formas de comprensión de como en dios todo está en presente todo lo que ya ha pasado y lo que sucederá y es por esto que como leíamos el otro día en el libro de la iglesia estés tres del diez al quince más o menos que dice ha puesto el señor la eternidad en sus corazones sin que el hombre llegue a descubrir la obra que dios ha hecho de principio a fin lo que es ahora ya antes fue en la mente de dios lo que será ya es y dios restaura lo pasado bueno pues eso se aplica a la vida de jesús su vida no ha desaparecido y así como en su tiempo él con la omnipotencia de su voluntad recibía nuestra compañía así ahora cuando en el tiempo nosotros estamos aquí le hacemos compañía allá en aquel entonces pensando en esto mismo aquí intercalo una lectura del volumen 13 el 25 de diciembre de 1921 es 25 de diciembre entonces Luisa está acompañando el frío de jesús jesús le dice que la caliente con su amor jesús bebé y entonces le dice pues está allí y jesús le dice que allí junto al pesebre después de su mamá la tenía a ella en esto mismo que hemos estado diciendo y Luisa le dice amor mío cómo podía haber sido esto si yo no existía entonces o sea porque le dice así que para ti fue el primer beso y los primeros dones de mi edad infantil y Luisa cómo si yo no existía entonces a ver no me digas que para mí era todo si yo no existía cómo dice amor mío cómo podía haber sido esto si yo no existía entonces y jesús en mi voluntad todo existía en mi voluntad y todas las cosas eran para mí un punto solo te veía entonces como te veo ahora y todas las gracias que te he dado no son otra cosa que la confirmación de lo que ab eterno es decir desde la eternidad te había sido dado de lo que ab eterno te había sido dado y el profeta Jeremías escribe que Dios dice con amor eterno te he amado son cosas que yo no alcanzo a entender y que puedo equivocarme en el modo de comprenderlas y expresarlas pero simplemente yo no existía en el tiempo pero en la mente de Dios y en su eterno presente ahí estaba porque las obras de Dios no tienen principio no tienen fin yo no entiendo mucho esas cosas entonces de algún modo las almas no existían pero él nos tenía presentes como no sé le preguntan cuando estén con él dice y no solamente te veía a ti sino que veía en ti a mi pequeña familia que viviría en mi querer como estuve contento todas estas almas me calmaban el llanto me calentaban y haciéndome corona alrededor mío me defendían de la perfidia de las demás criaturas entonces vuelvo a la anterior lectura donde le dice y a pesar de que tú no existías entonces mi voluntad te hacía presente y me daba tu compañía tus actos tú te amo y es que aquí puedo explicar un poco que los actos de quien vive en la divina voluntad ¿de quién son esos actos? ¿qué voluntad los hace? la divina ¿sí? entonces los actos de la voluntad divina ¿son temporales? no son eternos entonces la única labor de la criatura al entrar a vivir en la divina voluntad es poner su te amo es decir su unión su donación voluntaria en aquellos actos que Jesús hizo para ella y es por eso que San Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10 hechura suya somos creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos Tomasini usa otra traducción la traducción que Tomasini usa dice para que nos ejercitáramos en obras creadas desde toda la eternidad es pleito de los traductores que toman una cosa otra pero el punto es las obras que debemos vivir están preparadas y están guardadas en Jesús hechas por la divina voluntad y mi labor es irlas tomando en el acto del momento presente pero esos actos por tanto ya existen en su voluntad en Jesús por tanto su voluntad le hace presente los actos que algún día en el tiempo yo tomaré como míos pero su voluntad se los presenta como si ya fueran míos como si en ellos ya estuviera mi donación amorosa hacia Él y Dios que ve desde siempre lo que la criatura querrá no que lo mueva y force nuestra voluntad no pero que lo conoce entonces mi voluntad te hacía presente y me daba tu compañía tus actos tu te amo y sabes tú que significa un te amo en mi voluntad en mi voluntad ese te amo encierra una felicidad eterna un amor divino y para mi infantil edad era bastante para hacerme feliz y para formar en torno a mí un mar de alegría pero ¿quién le formaba ese mar en torno a Jesús niño? el alma en su querer con su amor en su querer dice bastante para hacerme poner a un lado todas las amarguras que me daban las criaturas nuestro te amo por el hecho de que es dicho en su voluntad y por tanto hecho con una voluntad infinita dice ¿sabes tú qué significa un te amo en mi voluntad? este te amo encierra una felicidad eterna un amor divino y para mi infantil edad era bastante para hacerme feliz en su edad de niño de niño Dios y para formar en torno a mí un mar de alegría bastante para hacerme poner a un lado todas las amarguras que me daban las criaturas mucho más que un mejor alito si tú no sigues todos mis actos habrá un vacío de tus actos en mi voluntad y yo quedaré aislado sin tu compañía quiero tu enlace a todo lo que he hecho porque siendo una la voluntad que nos une por consecuencia uno debe ser el acto pero sígueme aún mírame aquí cuando en mi infantil edad de dos o tres años yo me apartaba de mi mamá y de rodillas con los bracitos abiertos en forma de cruz rogaba a mi celestial padre para que tuviese piedad del género humano y en mis bracitos abiertos abrazaba todas las generaciones mi posición era desgarradora tan pequeño de rodillas con los bracitos abiertos llorar rogar mi mamá no habría podido resistir el verme su amor materno que tanto me amaba la habría hecho sucumbir de hecho Valtorta un día ve a Jesús jugando con sus primos y en ese juego a los primos se les ocurrió representar a cuando Aarón hizo el becerro de oro y entonces los demás bailaron adorando al becerro y entonces creo que Santiago le decía a Judas Tadeo tú vas a ser la hermana de Aarón y vas a bailar en torno al becerro y Judas decía no yo no bailo y menos ante el becerro entonces Jesús tenían más o menos la misma edad se llevaban no más de dos años creo Jesús para arreglar ese asunto les dijo ¿qué les parece si jugamos a cuando Moisés se despide del pueblo para ir a morir y cuando bendice al pueblo y todo esto entonces todos están de acuerdo bueno son tres pero Jesús y sus dos primos están de acuerdo y Jesús se sube arriba de unas piedras que es el monte Nebo y estos son el pueblo de Israel allá abajo y Jesús abre abre los brazos para bendecirlos como hizo Moisés y después inclina su cabeza como que muere allá arriba y la virgen voltea a verlo Jesús no ven bájate es que el punto es lo que o sea lo que se le hizo presente a la virgen al verlo así como dice aquí Jesús su corazón materno no habría soportado allí era un juego y su corazón no lo soportaba ahora cuando era en serio y no me refiero solo a cuando murió en la cruz que fue el tormento de María pero aún de niño cuando lo hacía en serio dice por eso ven tú que no tienes el amor de mi mamá o sea tú que no te vas a morir si me ves en la posición de mi muerte ven a sostenerme los bracitos a enjugarme las lágrimas pon un te amo sobre aquel terreno donde apoyaba mis pequeñas rodillas a fin de que no me sea tan duro y después arrójate en mis bracitos a fin de que te ofrezca a mi celestial padre como hija de mi voluntad desde entonces yo te llamaba y cuando me veía solo y abandonado por todos yo decía entre mí si todos me dejan la recién nacida de mi voluntad no me dejará jamás solo porque el aislamiento me es demasiado duro y por eso mis actos esperan a los tuyos y tu compañía dice Luisa pero quien puede decir todo lo que mi dulce Jesús me hacía presente de todos los actos de su vida si yo quisiera decirlos todos decirlos todos que esos actos que Jesús le hace presentes y se me extendería demasiado debería llenar volúmenes enteros por eso mejor aquí pongo punto el mismo San Juan dijo muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro porque si se escribieran no ajustarían todos los rollos de la tierra para contenerlos pues todos esas cosas que Jesús hizo de las cuales San Juan solo conoció tres años San Juan solo estuvo tres años con Jesús San Juan evangelista dice pues todo eso que San Juan solo conoció tres años sin embargo Jesús se lo hace presente todo lo de toda su vida por eso Luisa dice debería llenar volúmenes enteros pues la vida de Jesús contiene a todas las criaturas porque como muchas veces hemos repetido en el vivimos nos movemos y existimos simplemente una reflexión sobre la pequeñez la infancia y el eterno presente es muy agradable tener a Jesús niño presente en la mente y saber que no solo está presente como recuerdo sino que muchas veces dice como me necesites así estoy niño joven adulto bebé de repente otro día rezaba frente a la esta estatua pero además frente a un crucifijo que tengo también pequeño en el crucifijo Jesús está crucificado muerto y aunque es muy pequeño su expresión es en el crucifijo es una expresión muy dulce de mucho dolor del agotamiento de quien ha finalizado del héroe que ha terminado su labor pero miraba a uno y a otro miraba el entusiasmo y la sencilla dulzura de esta imagen y la no menos dulzura pero ese dolor desgarrador de Jesús ya en la cruz decía como te acabamos como te dejamos Jesús quien te puso allí pero no pregunto mucho porque la respuesta es tú tú pero bueno él no cambia su amor no pasa Jesús así como le pides a Luisa queremos poner nuestro te amo es decir nuestra compañía nuestro acto de vida y de amor junto al tuyo voluntariamente gracias porque tu voluntad ya te hacía encontrarme y amarme no sólo cuando estabas en la tierra sino desde la eternidad gracias por haber hecho tú ya mis actos ahora 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 quiero tomarlos hacerlos míos para dártelos para no dejarte y haz que mi inteligencia quede fija en ti y en tu vida y que mi vivir aquí no sea sino tomar mi lugar mi acto en el tuyo tú me tenías contigo en tu vida pues ahora déjame ponerme voluntariamente y tenerte conmigo en esta vida que debe ser más tuya que mía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo conmigo Gracias.